No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, siempre necesito rogarle, que regrese a mi vida, intentalo, es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causan mil heridas, olvídala mejor, olvídala, arrancala de mí, que ya tiene otro amor, ay compadre. Y el gallito Kiki, y el guan Kiki Rikikiar, y la chica de este pueblo, el alado iba a arrastrar, y si ella me dijera que le saco el Kiki Rikiki, le saco el Kiki Rikiki, le saco el Kiki Rikiki, si señora. Quiero una chica, quiero una kial, quiero una mujer que vea muy especial, quiero una dama que me sepa mal, quiero todo de tu cuerpo, quiero todo de tu lamento, eres la tica cabrera. ¡Suscríbete al canal!